Cocinamos a fuego lento sopa de gamba o langostino. Los ingredientes los pueden encontrar al final del vídeo en la cajita de información. No olvides después de ver el vídeo darle a me gusta, suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Ponemos en nuestra olla de cocción lento las verduras, el tomate, la zanahoria, el puerro, los ajo, todo, lo hemos pelado, lo hemos lavado y lo hemos cortado en trozos que no sean ni muy grandes ni muy pequeños. Ya que luego lo vamos a coger todo y lo vamos a triturar. Le ponemos el pimentón dulce y le ponemos una copita de vino blanco. Le añadimos el caldo de pescado que puede ser casero o comprado ya hecho. En el supermercado lo hay de muy buena calidad. Y una vez que tengamos todos los ingredientes, pues mezclamos. Tapamos con la tapadera, ponemos a temperatura alta y 4 horas, dejamos una hora antes. Repito, una hora antes, destapamos la olla, le añadimos la nata y le vamos a añadir también nuestras gambas o langostinos, ya lo que hayáis decidido añadir. Yo le he puesto gambas. Cuando le hayáis añadido estos dos ingredientes, mezclamos todo otra vez muy bien. Volvemos a tapar con la tapadera, seguimos con temperatura alta y dejamos la hora que nos queda. Y esto ya lo tenemos listo. Ya lo único que queda es coger la batidora y en la misma olla, que no vamos a ensuciar nada, vamos a batirlo. Que quede súper, súper fino. Luego, si queréis, podéis ponerlo y pasarlo por un chino, para que quede más fino. Pero esto ya lo dejo a vuestra elección. Probamos, por si le hace falta un poquito de sal, y si le hace falta, le añadimos y mezclamos. Mirad qué cosa más rica. Ya solo queda emplatar. Yo le he puesto una gambita que la he hecho a la plancha para decorar. Y le he puesto un poquito de cebollino picado. Y esto ya está listo. Ya solo queda meterse esa cuchara en la boca de esta deliciosa sopa de gamba o langostino. Ya lo que queráis vosotros. Y esto está súper rico, con un sabor amar. Estos son los ingredientes que te va a hacer falta para hacer esta sopa de gamba o langostino. Aquí te dejo más recetas que estoy segura que te va a encantar. Pinche en la foto. Si quieres ver todos mis postres de Navidad, aquí te dejo mi canal Postres Fáciles y Rápidos. Te van a sorprender. Pinche en la foto y te llevará directamente al canal. Y ya sabes, no olvides suscribirte a este canal para no perderte ninguna de mis recetas.